¿Usted dice Banderín? Sí, el Banderín viene ya de la otra cooperativa, la primer Covizivi, la cooperativa de Ciudad Vieja implica Ciudad Vieja, Cooperativa de Ciudad Vieja. Este es el arco de entrada de la Ciudad Vieja, que está en la Plaza Independencia, los vestigios del muro, la primera entrada, digamos el portón principal, de la salida y entrada cuando era la Colonia Española, lo que se ve en blanco. Después acá como homenaje a la familia de la familia de Escot, que es una familia oriunda de San Jorge de La Coruña, España, porque aparecieron algunos familiares que están en Santa Fe, en Argentina, y acá en Montevideo apareció un sobrino, sobrino-nieto creo que. ¿El virrey qué era? El virrey era español, pero la provincia de Buenos Aires, que tenía después acá el virrey nato, acá con el gobernador de Montevideo, en lo que es la Plaza Zavala, la casa del Palacio Tarango. Bueno, y como la bandera implica los colores, la bandera octogrés, en la época el proce de la patria, Artigas, y se tomó esos colores como homenaje al proceso de la independencia de la patria, y esos son los colores de algunas cooperativas, pero básicamente de tres covisibis, de tres cooperativas que implican el nombre covisibis, con la distinción que nosotros pusimos el homenaje a la familia de Escot, las otras no tienen, y usamos los mismos colores, y luego la cooperativa es el amarillo con negro, eso lo decoramos nosotros. Después le van a llegar algún volante que hicimos, que todavía no cerramos todo lo que implica la promoción del proyecto, pero tenemos un volante que implica una breve historia de la casa, de los dueños de la casa, y de lo que fue la propiedad de la casa del gobierno municipal también. Hicimos un breve, tratamos de presentar a la ciudadanía un breve pasaje de todo, donde mostramos la casa en su estado antiguo, digamos, desecho, después hay una parte, digamos, ya la vieja y la nueva, como iba a quedar, los logos de la cooperativa y después el texto de las resoluciones, el agradecimiento a la autoridad y todo eso, eso lo van a poder leer un poco, lo que implicó todo eso, la lucha básicamente de esta cooperativa. ¿La demás? No, no, por favor, que de repente lo amplifica más y hacen llegar más gente. Pero eso es una breve información a los vecinos que nos visitan, a los uruguayos que visitan, es una cooperativa que fue el primer paso del gobierno de Montevideo, o el esto en el 89, donde este proyecto fue visto en Europa como muy buen proyecto social, se consiguió muchas refinanciaciones de los gobiernos de las cultividades españolas, del gobierno de Andalucía, del gobierno de Gallego, también del gobierno central español, y bueno, y la intendencia comenzó a impulsar muchos proyectos basados en esto, pero siempre presentando este proyecto como un logro, porque fue el primer proyecto, digamos, y además fue declarado patrimonio todo el predio, en el cual tiene algunos beneficios los gobiernos, entre otras cosas, no pago de contribución, no pago de impuesto a primaria, etc. Y estamos amparados en la ley de patrimonio, entonces tenemos algunos beneficios muy importantes. Es una cooperativa que tiene que abrir en los días de patrimonio a la ciudadanía, porque implica eso, mostrar el proyecto, mostrar la estructura, la historia de las casas, todo lo que fue madera paraguaya, traída de paraguaya, ya por 223 años atrás, y bueno, y todo eso es un poco la obligación de la cooperativa, abrirse a la ciudadanía, ¿no? Es una cooperativa que recibe muchos visitantes centroamericanos, argentinos, han venido muchos proyectos de cooperativa, argentinos, paraguayos, brasileños, Centroamérica, de Europa, algunos, a llevarse un poco la historia de esto, para, bueno, intentar, digamos, por la vía de las negociaciones, llegar a lo más parecido. El arquitecto que hizo esta cooperativa, Instituto ACEDESUR, don Raúl Valles, fue uno de los arquitectos que trabajó en algunos proyectos con el gobierno de Lula en Brasil, después del año 2004, bueno, actualmente es un arquitecto que está en el plan de vivienda del gobierno central, digamos, y la Agencia Nacional de Vivienda, trabajando ahí, y bueno, capaz que un día lo conoce. Pero, brevemente, es eso la historia, como la cooperativa llegó, este grupo de familias llegó a lograr esto, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?